Preparación individual. Apocalipsis capítulo 14 versículo 7. Temed a Dios y datele gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por él, empezando con los primeros que vivieron en la tierra. Nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva y terminará con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Estamos viviendo ahora en el gran día de la expiación. Cuando en el servicio simbólico el sumo sacerdote hacía la expiación por los israelitas, todos debían afligir sus almas arrepintiéndose de sus pecados y humillándose ante el Señor, si no querían verse separados del pueblo. De la misma manera, todos los que desean que sus nombres aparezcan en el libro de la vida, deben ahora, en los pocos días que les quedan, de este tiempo de gracia, afligir sus almas ante Dios con verdadero arrepentimiento y dolor por sus pecados. Hay que escudriñar honda y sinceramente el corazón. Dura lucha espera a todos aquellos que quieran subyugar las malas inclinaciones que tratan de dominarlo. La preparación es obra individual. No somos salvos en grupo. La pureza de la devoción de uno no suplica la falta de estas cualidades en otros. Cada cual tiene que ser probado y encontrado sin mancha ni arruga ni cosa semejante. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de sus pecados y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, les ha sido escrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Puesto que llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán considerados dignos de la vida eterna. Matinal Maranata. El Señor viene. Amén. 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 Amén.